La inseguridad es un problema común en Colima y se extenderá a plenitud porque se ve que no hay estrategia ni equipo de seguridad que pueda con ella. La delincuencia en el estado ya le tiene tomada la medida al gobierno estatal y para colmo no hay recursos para emplear su equipo de trabajo. Podemos ver saqueos a comercios, ejecuciones, robos a casas, a tiendas de conveniencia y a vehículos particulares. ¡Tú! Dos mocas helados. ¡Rápido, rápido! Dos mocas helados con crema batida. Ocurren en promedio 30 delitos al mes, lo que significa un delito diario, que a simple vista parece poco. Pero cuando somos nosotros los afectados es cuando entendemos el problema. ¡Qué huele güerito! Esto es un asalto, no te fijes mucho en la pistola, lo que pasa es que nos robaron toda la utilería, pero pues dame la cartera. ¡A chinga! ¿Otra vez? Sí, ya ve cómo está la inseguridad en estos días, chale, ya no se puede confiar uno. La industria de la delincuencia anda en las calles y los sectores empresarial y comercial se cuidan de ella y seguro no hay garantía de que las cosas mejoren. Colima es una de las entidades del país más pequeñas y que por ello hay mejor bienestar social y seguridad, pero es todo lo contrario. Colima, aún siendo de los estados más pequeños del país, ocupa los primeros lugares en ilícitos. Que le robé a la presidencia. Sí le robé, sí le robé, sí le robé. Poquito porque está bien pobre. Urge un nuevo gobierno. El estado que guarda la administración de Mario Anguiano hasta estos días es desastrosa, cuestionada, saqueada y endeudada. Y eso no lo decimos nosotros, lo dice la versión popular. ¡Dispendimos el cabrón! Si Nacho lo desmiente con la transparencia, nuestro respeto hacia él, de lo contrario, nuestro rechazo por su complicidad. Claridad y transparencia es lo mejor para un pueblo agraviado, desilusionado y dividido en intereses. ¡Seguro! ¡Seguro!